Pobes el mu, pobes el mu, pobes el mu Pollito con papas, papas, pollito con papas, papas Pollito con papas, papas, pollito con pumbas, mú, 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 mú Los mexicas Pobes el mu, mú, mú, mú Pollito con papas, papas, pollito con papas, papas Pobes el mu, mú, mú, mú Ponga usted mesera ya, una guerra por aquí, otra cuna por allá Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, papas, pollito con papas, papas Pollito con papas, papas, pollito con papas Hay de las piezas del pollo, no cualquier pieza me gusta A mí me encantan las piernas Y si tú quieres, si tú quieres papas, muchas papas Pollito con papas, papas, pollito con papas, papas Pollito con papas, papas, pollito con papas Los mexicas ¡Haz dices!